Tuvieron que pasar más de siete horas de protesta al pobladores del cerro denominado Condor Guayín de la Cordillera Negra, para que las autoridades del gobierno regional de Ancash suspendan las exploraciones mineras en esta parte de la ciudad de Huaraz. Este grupo de pobladores desde muy temprano llegaron a las instalaciones de la sede del gobierno regional de Ancash para exigir la solución a sus demandas y cansados de ofrecimientos tomaron la decisión de no dejar salir a nadie por las dos puertas principales del gobierno regional. Lo que pasa es que nosotros también hemos estado dentro de las instalaciones del gobierno regional para poder obtener el documento correspondiente y las personas o la población ha estado a la espera de ese documento, no es que no hayan dejado salir. Informaron también que las autoridades han firmado un acta de compromiso para que en una semana hagan los trámites de la anulidad de la exploración minera en el cerro denominado Condor Guayín. Nosotros lo que estábamos pidiendo, ni siquiera la suspensión, estábamos pidiendo la anulidad de la resolución 118 que autoriza la operación del proyecto de exploración de la empresa minera Aurillac Sac. Pero ahora esto, ¿qué han dicho los funcionarios, el gobernador? El gobernador se ha comprometido en solucionar el problema en los términos correspondientes. Es así, si hay una falta, sí, efectivamente hay un plazo de esta semana. John Santos Huánuco, dirigente de pobladores de la Cordillera Negra, dijo que si no hay solución en el plazo establecido, todos los sectores realizarán otra gran movilización al gobierno regional. Es una de las bases que ha podido bajar en caso de que se siga con esta situación, estaremos movilizando todas nuestras bases.